Ahí están las recomendaciones para pasar una Navidad en armonía con nuestros familiares. Importantes además tenerlas presente. Ahora miren, por otro lado, en más información, 9 de cada 10 detenidos por violación han sido vinculados a proceso en el Estado de México. Y no solo eso, la entidad se encuentra por debajo de la media nacional en el delito. A continuación, todos los detalles. Nos vamos con el segundo tiempo de los deportes. Así es, vámonos con Ashley. ¿Quiénes son los clasificados a los octavos de final? Yo sé que el Barça todavía. Bueno, les recordamos también que hoy en la Ciudad de México se va a aplicar la primera y segunda dosis de vacuna contra COVID en adolescentes. Bueno, oigan, también queremos invitarlos a que sigan participando con nosotros, que nos comentan en redes sociales. Miren, el mural de realidad aumentada más grande del mundo, y ojo, certificado por el récord Guinness ya. Sirkabi Lame le enseñó al tenista Alexander Esbrev cómo festejar después de convertir. Lo que van a ver no es un dayabuzi, estamos otra vez de fiesta en Hechos Primera Línea. Hay otro cumpleaños, va a hacer muchas felicidades. ¡Ay, qué rico festejar! Que sea un gran año. Va a hacer muchas felicidades. Por favor, no lo vayas a tirar, ¿eh? Está muy bonito. No, no, no. Les voy a dejar la tarea de partirlo porque no soy tan buena, entonces no quiero hacer aquí... Ashley ya tiene experiencia. Exactamente. Lo acabo de hacer hace un año. Del todo me parece perfecto. Si me lo confías, adelante. Muchas felicidades. Te queremos mucho de parte de producción, de redacción, de toda la staff, así que pues, muchas felicidades. Último cumpleaños antes de ser cuatro en casa, por aquí nos dicen en la producción. Son grandes regalos de vida. La verdad es que estamos muy contentos. Y pues bueno, feliz de compartirlo con todos ustedes en la producción de Primera Línea. Muchas, muchas gracias a todos. Mucho que festejar, mucho que celebrar. Y pues la verdad es que estamos muy, muy contentos. Ahorita vamos a partir el pastelito. Se ve bien. Se ve muy bien, se ve muy rico. Ya teníamos hambre. Ahí está, por supuesto. Lo acompañamos con un cafecito. Vamos a ver y a prender las velas, a pedir un deseo. Y pues bueno, antes de despedirme también porque ya casi me les voy, muchachos. Ya casi. Les voy a avisar antes. Les voy a avisar antes de irme, obviamente, a ir a recibir a esta pequeñita que estamos todavía con lo del nombre y todo eso, pero estamos muy contentos. Muchas felicidades, Vaya. Muchas felicidades. Ya es que sea un gran año. Muchas gracias. Muchas gracias por los buenos deseos. Gracias a todos los que también me escribieron a través de redes sociales por sumarse a la felicitación, por acompañarnos cada mañana tan tempranito en Hechos Primera Línea. Así es, pues miren, se quedan en Hechos AM. Ya terminamos, vamos a comer pastel. ¿Quién trajo? Sí, aquí falta la palita y los platitos, ahí les compartimos en redes como lo degustamos. Gracias a todos.